Un hombre resultó lesionado tras un desafortunado accidente ocurrido la tarde de este martes sobre la avenida Patria Oriente y su cruce con la calle María Reyes correspondientes a la colonia Sala Titán en el municipio de Tonalá. Fueron vecinos de la zona quienes realizaron el llamado a la línea de emergencia 911 y alertaron a las autoridades sobre un ciclista lesionado luego de que una camioneta de modelo atrasado lo golpeara de manera frontal. Tras tener conocimiento del hecho, uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública Tonaltec y los servicios médicos municipales se trasladaron hasta el lugar señalado donde localizaron al ciclista tendido sobre la cinta asfáltica junto a la ciclovía. En ese preciso momento, oficiales y paramédicos resguardaron con sus unidades el cuerpo del hombre de aproximadamente 45 años de edad del flujo de automovilistas y le brindaron las primeras atenciones. A decir de testigos y de manera extraoficial, el conductor de la camioneta circulaba sobre la calle María Reyes y tras integrarse a la avenida Patria Oriente, se encontró de frente contra el ciclista dejando al hombre lesionado con una posible fractura en una de sus extremidades superiores y su bicicleta destruida de la llanta delantera y el manubrio. Tras varios minutos, el afectado llegó a un acuerdo con el conductor de la camioneta y se firmaron los desistimientos médicos para esperar a la aseguradora. Reporto, Fernando Núñez. Gracias. 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 Gracias.